¿Qué es Israel? Probablemente lo pueda hacer, tiene una potencia militar suficiente para hacerlo, pero me preguntas, o que sus acciones le pasarán factura trayendo más y más conflictos con Hamas y con sus países vecinos, es que también pueden ser posibles las dos cosas. Está atacando ya a Siria, está atacando oposiciones de Hezbollah en Siria, se prevé, y lo han dicho algunos analistas internacionales que seguramente saben más que yo, que se desarrolle no solo una guerra de Israel Hamas, sino la guerra de Israel Hezbollah. El problema más grave de la guerra de Israel Hamas es evidentemente la cantidad de civiles que están muriendo en las acciones de Israel, y la idea que tienen muchas personas, incluso gente que tiene experiencia militar, de que Israel podría, o en este caso Netanyahu concretamente, podría haber hecho las cosas distintas, es decir, hacer su guerra contra Hamas, pero sin la brutalidad contra los civiles que se ha estado desarrollando. Dentro de lo mismo, Rickenheiler, Rickenheiler, yo lo estaba pronunciando en alemán, que guay, Rickenheiler, dice, ¿Alguna opinión sobre la presión a varios rectores de universidades para renunciar cuando a pregunta expresa de si fomentar el genocidio de los judíos iba en contra de los reglamentos contra el acoso? Contestaron de manera muy ambigua. Mira, el problema es que los rectores de las universidades de Estados Unidos deberían saber gestionar lo que es la libre expresión. Y no lo hacen porque la presión de las cuotas y de los donantes en las grandes universidades privadas, ya hablamos, por ejemplo, en este caso de Harvard, que es la Amazonada, pero fueron tres presidentes de Persilvania, Harvard, y no me acuerdo cuál es el otro, no están haciendo su trabajo como deben. Controlar el antisemitismo como controlar el odio a los negros, a los asiáticos, a los mexicanos, a los blancos, a las mujeres, a los hombres, a los perritos, a los gatitos, es una función clave de una universidad, explicarlese a los chicos. Mira, la libertad de expresión tiene estos límites, es muy bonita, pero cuando tú dices hay que matar a todos los judíos, ya no estás haciendo una expresión de una opinión libre, sino estás directamente invitando a que se haga daño a seres humanos, y por lo tanto no está protegido eso por la libre expresión. Yo le amo, en muchísimas ocasiones hemos analizado aquí qué es y qué no es libre expresión. El problema, yo creo que el problema más grave es que los propios presidentes tienen un rasgo antisemita. Se ha extendido tanto la idea de que el problema no es Israel, no es Netanyahu, no es un gobierno de un partido como el Icud, no es una visión religiosa que sostienen algunos que sostienen el gobierno del Icud, especialmente los partidos ultra religiosos en Israel. La gente no sabe cómo funciona el gobierno de Israel. Entonces, el problema son los judíos. Hay por ahí judíos que son anti-Netanyahu, anti-ataques a Gaza, anti-violencia, anti-xenocidio, anti-todo lo que quieras, y que de pronto se ven señalados como culpables, porque como mencionaba yo la semana pasada, que a alguien no le gustó el antisemitismo, sobre todo es de carácter colectivo, es decir, es la idea de que todos los judíos son corresponsables de lo que haga algún judío. Y esto, como el racismo contra los negros, muchas veces que todos los negros son responsables de lo que haga el peor de los negros. Un asesino violador negro, porque hay asesinos violadores negros, es representante de todos los negros. Ahora, un premio Nobel negro, no, ese no es representante, es una excepción. Es la visión que se da cuando tienes prejuicios, y los prejuicios creo que están muy presentes en las universidades estadounidenses, como del otro lado, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, hay un odio al Islam, o en la derechosfera de los medios de comunicación, y de YouTube, y de Telegram, y demás, hay un odio a los musulmanes por el solo hecho de serlo, ¿no? Y claro, la gente señala, no, pero es que mira, los terroristas más, los grupos terroristas más temidos en este momento son musulmanes. Pues sí, sí es cierto. Pero no son todos los musulmanes. Hay 1.600 millones de musulmanes, y los grupos terroristas juntarán a algunos pocos miles de personas. Y entonces, acusar a tu vecino, el musulmán, que ni siquiera reza cinco veces al día, y su mujer no usa velo, y sus hijos van a la escuela con los tuyos, y acusarlo de terrorista, no está bien, del mismo modo que no está bien el antisemitismo. Creo que las universidades de Estados Unidos tienen una tendencia, sobretexto de la defensa de los palestinos, que es absolutamente legítima y que comparto, su pretexto de eso, utilizan el tema para expresar odios atávicos que tienen cola y tienen historia. ¡Gracias!